Buenas noches, amigas y amigos. Bueno, se nubló bastante a la tarde, ¿eh? Un poco de deporte para los niños también, porque es importante para toda la familia, por lo menos así pienso yo. Amigas y amigos, bueno, mañana mirá qué día vamos a tener, qué día raro. Vamos a hablar, te hablo primero del sur. Al sur, un día que comienza bastante soleado, vamos a tener nubes, vamos a tener nubes. Pero no tenemos riesgo de lluvia, a excepción del departamento de Colonia, que sobre el mediodía va a tener una nubosidad que podría dejar algún chaparroncito aislado, leve. Esos que pasamos hoy siguió de largo, nada, hay que preocuparse. Sin embargo, ya a partir de la mañana, mediodía, la mañana, al norte vamos a tener chances de algunas lluvias leves, parciales y aisladas. ¿En dónde? En el departamento de Artigas, quizá en el departamento de Salto, departamento de Rivera, Cerro Largo y también alguna chance que pudiera haber algún chubasco en Durazno o La Valleja. Por ahí va a andar la cosa, pero estamos hablando de cosas muy leves, muy puntuales, parciales, aisladas, o sea, nada, nada de qué preocuparse. Así que bueno, ese es el pronóstico para mañana. Vamos a tener casi 18 grados acá en el sur, así que va a estar lindo, 20, 20 y algo quizá al norte. Una jornada agradable, otoñal. Así que bueno, no mucho más que eso, amigas y amigos. Y hoy me voy a quedar por ahí, diciéndote como siempre, que te enfoques en el hoy, en el presente, en tu meta. Es muy importante, es muy importante. Por eso hago tanto hincapié. Enfocate en tu meta, en qué estás haciendo para lograrla. Ya la tenés, tenés claro a dónde vas, tenés claro qué estás haciendo con tu vida. Es muy importante tener una meta, un objetivo, cualquiera que sea, mirá que no hay límites, y trabajá para eso. Y cada vez que estés haciendo algo, pregúntate si lo que estás haciendo es bueno para alcanzar tu meta. Te dejo con eso. Te mando un beso grande y acordate que el gurú te quiere, te cuida y te aconseja. ¿A quién? Tu gurú, el padrino del clima.